Hoy, en La Mujer en el Espejo Te juro que jamás había sentido algo así por otra mujer Maritza hará que Marcos saque ese hombre romántico que lleva dentro Vine a renunciar Es que no te das cuenta Marcos, esa mujer te está manipulando Hace lo que se le da la gana en esta empresa ¿Quién es el ingeniero Marcos Muti? ¿Yo por qué? Señor Muti está usted detenido Si es cierto que usted no tiene nada que ocultar ¿Por qué no me dice dónde estaba ayer a eso de las 12 de la noche? Él estaba conmigo La Mujer en el Espejo Hoy, 5 de la tarde Y no se pierda India De lunes a viernes, 7 y 10 de la noche Por City TV Recibe a diario en tu celular las mejores predicciones que los astros tienen para ti Envía ya tu signo al 35375 Y descubre cómo te irá en el amor, dinero, trabajo, negocios y familia Recuerda, tu signo al 35375 Llega tu mamá Le pides un fruper de mango y te dice No, hijo, estoy muerta Hoy me sacaron el jugo en el trabajo ¿Me sacaron el jugo? ¿Qué sabe ella de sacar el jugo? A mí sí me sacan el jugo en mi trabajo Encuentra todo mi sabor en tiendas y supermercados ¡Fruper, diviértete! Hoy en India Estás embarazada de dos meses Tú no estás casada, ¿verdad? Aunque le pidas a los dioses, nada te salvará de tus errores ¿Es manteniendo a otra mujer como pretendes construir un matrimonio armonioso? ¡Yo hablé con la filanquia extranjera! ¿Embarazada? ¿No fue una buena noticia? ¿Qué fue lo que hizo? Dime ¿Qué se propasó? ¿Fue lo que hizo? India Hoy Después de la mujer en el espejo Por City TV Seguimos con Nick City